¡Obsesión por el chocolate! ¡Wow! ¡Ajá! A ver, Wolfu, Lucy, tengan chocolates. ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias! ¡Bien, Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Dame uno! ¡Ya! ¡No! ¡Lucy ama tanto el chocolate que lo abraza y duerme con él! ¡Wow! ¡I love that! ¡Ya! ¡Lucy! ¡Dame chocolate! ¡Ya! ¡No! ¡Me encanta el chocolate! ¡Quiero comerlos todos! ¡Oh! 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 ¡Ya! ¡Oh! Wolfu pretende robar a escondidas los chocolates de Lucy. ¡Oh! 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 ¡Wolfu! ¡Lucy! ¡Lucy! ¡Debes compartir tu comida con él! ¡No! ¡Son míos! ¡Mmm! ¡Ajá! Bueno, ¿cuál es el plan de papá? ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Tengo tanta sed! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! ¡El chocolate no puede saciar la sed de Lucy! ¡Yeah! ¡Wolfu! ¡Dame un poco de agua, por favor! Si me das chocolate, te daré agua. ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Wolfu! ¡Lucy! ¡Jijé! ¡Hurray! ¡Hurray! ¡Vaya! Los dos hermanos recibieron cada uno una sandía gigante de su padre. ¡Mmm! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Ajá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Bien! ¡La sandía me va a quitar la sed! ¡Mmm! ¡Ya! ¿Ah? ¿Sandía de chocolate? ¿Qué? ¿No te gusta el chocolate? ¡Ah! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!